Acá en el estado de Carabó, el Corpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística continúa desplegada buscando dar con el paradero del pelotero de los Tigres de Aragua, Wilson Ramos, quien fuera secuestrado el pasado miércoles a las 7 de la noche cuando se encontraba frente a la residencia de sus padres en el barrio Santa Inés de Valencia. La policía científica ya elaboró los retratos hablados basados en los testigos que presenciaron el rapto del pelotero y de las personas que fueron objeto de robo de la camioneta que fue más tarde utilizada para hacer el secuestro. Dicha camioneta fue localizada en la población de Bejume y ya se hicieron las experticias.